Spooky Month solo ha empezado el Spooky Month ¿No sabes lo que es el Spooky Month? No, por favor, ilumínanos ¿Pero qué es el Spooky Month? ¡Es Spooky Month! ¿Qué? Hola amados y amadas, espero estén listos para continuar pues con nuestras hermosas aventuras musicales aquí en el mod de Friday Night Funkin HD Nos toca la semana 2 Vamos a seguir jugando en Heart Por supuesto, vamos a ver si consigo pasármelo en Heart Ya pasamos la semana 1 en Heart Vamos a ver qué nos depara esta hermosa, preciosa semana 2 Vamos a ver de qué va Boyfriend está asustado Babe, sé que las casas embrujadas es la intención de que den miedo pero este lugar está de locos Lo odio, no me gusta estar aquí ¿Qué te da tanto miedo? Yo estoy aquí a tu lado Nadie te va a hacer daño Pero me han hecho daño Me han asustado tantas veces que me estoy perdiendo el control Estoy seguro de que hay un baño por aquí para que puedas ir a orinar ¿Ustedes dos muñecos saben dónde está el baño? Le preguntan a Skiripa Mírenlos Arriba en las escaleras La primera puerta a la derecha Ah, ok, muchas gracias Espera, ¿qué demonios? Nos informaron de que eras nuestro caramelo precioso, señora girlfriend Así que te llevaremos ahora como un dulce No tan rápido Ustedes no se la van a ganar así tan fácilmente Ella es toda mía Baby A menos de que puedan vencerme en una canción de rap Solo así podrán tenerla O sea, este es un payaso La regalas Si me ganan, la regalo Le dice Pezuñín Ese es un buen trato para ustedes Parece muy divertido Vamos a hacerlo, amigo Uy, ay, ay, qué bonito ¿Sí? Están respetando la historia del juego original El lore original, ¿no? Que Vamos a ver si aparece Monster aquí Porque Monster se supone que aparecía en la última canción Vamos a ver, ¿ah? Ahí están esos pezuñas A partir de la semana 2 en Heart Al menos si están respetando los mismos charts Si la misma dificultad se pone realmente complicado A partir de esta semana Así que vamos a ver qué tal me va, ¿eh? Vamos bien, ¿ah? Vamos excelentemente, ¿ah? Y en la semana 5 nos deberíamos Ojalá Primero que hayan incluido la canción original del Monster Porque se acuerdan que en el juego original Era una canción secreta No la terminaron bien Y la dejaron como canción oculta Pero espero que para este mod La hayan colocado de manera oficial Eso estaría buenardo, ¿ah? Estaría bastante buenardísimo, oiga Aquí estamos bien, ¿ah? Estamos, estamos, estamos tranquilos Canten nomás Es Skiddy Pum Puru Lo tengo todo Todo Bajo control, ¿eh? Claro que sí Muy fácil, muy fácil No sé si he mejorado en el juego Que demonios Pero siento que ahora es más fácil, ¿algo? La primera es que jugué esto en hard Recuerdo que sí pude pasar La primera canción, creo, pero de ahí se me puso Imposible, ¿ah? Vamos a ver qué ocurre Pues, ya le ganamos a Skiri Pum ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir este par de pezuñas? Que no se abrochó Eso es lo que yo quisiera saber Ah, lo hice muy bien, fue muy difícil Pero lo logré, yo casi muero muchas veces Durante el proceso, pero sigo aquí ¿Qué sientes por este par de pezuñas? Oye, amiguita Son bonitos y todo, pero realmente Creo que me da mucho miedo estar aquí, deberíamos irnos Espera, ¿no puedes manejar un poco de atmósfera oscura? No, puedo manejarlo Pero estos dos pezuñas de la naturaleza Si algo es el, son los rayos Lo que me da miedo, dice Girlfriend Ah, lo entiendo Ah, vamos, no se vayan tan rápido, amigos Spooky Month, solo ha empezado El Spooky Month ¿No sabes lo que es el Spooky Month? No, por favor, ilumínanos Bueno, es cuando tú disfrutas Ya sabes, las cosas que dan miedo Comer dulces Spooky Descubrir monstruos aterradores Y hacer la danza del Spooky Dance Eso es lo que ustedes estaban haciendo Mientras iban cantando Me gustaría intentarlo también Para serles sinceros Podemos enseñarte Gringo Por favor, escucha la siguiente canción Señora Girlfriend Ok, nos van a enseñar a bailar el Spooky Month ¡Miren! Boyfriend está haciendo el Spooky Dance Kiwin ¡Espectacular! Vamos Vamos, boyfriend El Spooky Dance Báilalo Mueve el esqueleto Boyfriend Báila Se pone más complicado Pero todo está bajo control Maguitos y maguitas Todo está bajo control Ustedes tranquilos ¿Se han dado cuenta que Girlfriend se asusta con cada rayo? Es verdad que le dan miedo los rayos En la versión original también se asustaba cuando se asustaban los rayos ¿Han visto cómo se pone? Se asusta la pezuñuela Tranquila, Girlfriend Todo va a estar bien Oigan, qué genial cómo han expandido la historia Me encanta Me encanta, la verdad ¿Por qué no baila como Spooky Month? Ahí está, miren Cada vez que deja de Cada vez que deja de cantar Se pone a hacer el Spooky Dance Qué genial Oigan ¿Qué tal Motsas? De los mejores De los mejorcitos que he probado La verdad Está muy bueno esto Bailen pezuñines Bailen pezuñines Bailen pezuñines Gané Muy sencillo Mírenlo a bailar Mírenlo Le encanta el Spooky Dance Le encanta Le encanta el Spooky Month Y el Spooky Dance Aburororororoyfriend Uy, ahí está Monster Parece que sí lo han incluido ¿Ah? Espera ¿Ah? ¿Dónde están los pequeñines monstruosos? ¿Girlfriend? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Y qué es esta presencia que siento? Has preguntado demasiadas cosas Gran pezuñas Solo relájate Y para conmigo un rato Con tu nuevo amigo ¿Está bien? ¿Quién demonios eres tú? Dime lo que les has hecho a ellos ¡Oiga, don pezuñín! ¿Quién demonios eres tú? Dime ahorita mismo Lo que les has hecho Miren, tiene su vocecita Yo solo quería pasar un tiempo a solas contigo Pues eso es tan malo Estoy muriéndome por cantar contigo ¿Por qué razón? ¿Qué ganarás por esto si yo pierdo? No lo sé Pero va a ser muy divertido Vamos a cantar ¿Te parece? Uy, ay, ay La canción del monstruo Miren, no está Girlfriend atrás Solo es Boyfriend Y el monstruo ¡Qué genial, ¿eh? ¡Qué genial! ¡Miren! Le sale sangre por la boca ¡Qué locazo! ¡Qué tal locura su versión HD, ¿eh? Esta canción es... Ahí está Esta canción no me suena tan conocida ¿Cuál es esta? Ah, no, sí es, ¿no? Así comienza Y luego canta Que quiere cortarlo en pedacitos A él, a su novio Eso sí Ahí está Ahorita en lo que sea Qué genial que la haya incluido, ¿eh? Me parece genial Ahí está Ahí comienza la locura Y tal vez convertirla en caldo Dice a la novia ¿Se la quiere comer o convertirla en caldo? Está loco, pues, el monstruo Quiere cortarnos Pelarnos la piel Es un loco Es un demonio realmente traumático, ¿eh? Mírenlo Nunca la había escuchado Esta versión No sé si es la versión original Pero sí me hubiera escuchado La parte de la que se pone a cantar Como loco, nomás Está buenísimo esto, ¿eh? Pero es un pequeño dulce, dice La pequeña botana No sé qué versión es esta de la canción Pero no me suena tan familiar, ¿eh? O sea, es la misma canción Pero es un remix ¿O qué demonios? Está buena Te voy a sacar los ojos Ok, amiguito Y Boyfriend canta feliz, ¿eh? Está sonriendo Está feliz con las monstruosidades Que canta el monstruo ¿Qué nos dirá al final, no? ¿Qué pasará cuando le ganemos a este demon? A ver, quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, oigan ¿Estás bien? Está todo cansado ¿Ah? ¿Pero qué ha pasado? ¿Estás bien, amigo? Te bloqueaste Probablemente mucho baile aterrador No, yo, ¿qué? ¿Ustedes no vieron a esa cosa? ¿De qué estás hablando? Debo estarme volviendo loco De igual manera Ya le hicimos lo que vinimos a hacer aquí Vámonos de aquí Estuvo divertido Y ya lo creo Pero me estoy volviendo Con el colon irritable Dice ¿Cuáles eran sus nombres, amiguitos? Yo soy Skid Y yo soy Pam Y somos los chicos Spooky Ah, cambio mi mente Son tan bonitos Dice Espero que tengamos hijos Tan ambiciosos como ellos algún día Mientras más cosas Tengo que hacer así Menos fértil me vuelvo Dice Pero está bien Lo hacemos por la cultura Sigamos caminando, chica Vámonos de aquí Le dice a su chica Y con eso La semana dos ha sido completada Y ahora toca la semana con pico Que debe estar de Lo Casos La semana con pico Estoy emocionada por probarla Pero bueno Eso va a ser para El próximo episodio Ya saben Si quieren que sigamos dándole a este mod Que todavía tiene mucho por ofrecer Mis maguitos y maguitas No se olviden pues De apoyar con esos Hermosísimos Pulgares Arriba Vamos a mandar ya los tres saludos del video El primer saludo para Sans17 Que nos recomienda jugar Oddworld Soulstorm Lo que ten en cuenta Crack El segundo saludo para Jesús Joaquín Cerón Melgoza Que nos pide jugar en el mod De The Date Week Y el último saludo para Neil Cabello Que nos recomienda jugar El Friday Night Funkin Versus Posh De Bob Esponja Lo voy a tener en cuenta también A todos ustedes les mando Un enorme Enorme abrazo Y nos estamos viendo Magos y magas Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias